Ahora nos vamos a New York junto a Dogma Viajes de la mano de Fito Vila. Aterrizando en el aeropuerto de La Guarda en Nueva York, que es un aeropuerto alternativo, con mi viejo y mi hermano. Bueno, me tomé un bus turístico que me lleva por la ciudad rumbo a la estatua de la libertad. Bueno, paren, paren. Si llegué hace un par de días, me tomé el bus turístico para ir, porque tenía un pase que dura dos días. Y una de las paradas me dejaba cerca del embarcadero que te lleva a la estatua de la libertad. Voy sacándome unas fotos mientras escucho a la guía. ¿Cómo vamos acá, queridos? Ya estoy en el ingreso del ferry que me lleva a la estatua de la libertad. Gente hay de todas partes del mundo acá. Y por supuesto también mucho frío. Esperá. ¿Cómo la visitás? Y sí, es necesario ir en ferry. El muelle se encuentra en Battery Park, al sur de Manhattan. O también podés ir hasta Wall Street y de ahí te tomás una embarcación. Esa es la que me tomé yo. En ferry desde ahí. ¿Dónde queda la estatua de la libertad? Bueno, en la isla de la libertad. Eso sí, andá abrigado porque hace mucho frío. Frías son tremendo. Te cuento algunos datos de la estatua. Bueno, se inauguró en octubre de 1886 y fue un regalo de los franceses para conmemorar los 100 años de la declaración de la dependencia de los Estados Unidos. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Te cuento algunos precios. Bueno, el ferry adultos ronda los 18 dólares con 50. Tramo de 10 y vuelta. También podés hacer el ferry gratuito que lleva pasajeros que vienen todos los días a trabajar a Manhattan. Sobre todo de Staten Island. Eso sí, este ferry pasa bastante lejos, pero bueno, alguna foto podés agarrar. Lo bueno de este paseo, aparte de ir a conocer la estatua de la libertad, es poder apreciar Manhattan desde lejos. La verdad que se ve impresionante. También vas a pasar por el famoso puente de Brooklyn, filmado en 100 de películas. Bueno, después de navegar unos 50 minutos, llegamos a la estatua de la libertad. Bueno, una cosa que me pareció a mí. No se ve tan grande como en las películas, ¿eh? Es más bien petizón y chicona, diría. Pero bueno, vale la pena venir y sacarse la foto. Ah, una cosa. Cuando viajé no se podía subir. Estaba prohibido, pero hace poco tiempo uno puede desembarcar y subir hasta la estatua porque lo volvieron a habilitar. Bueno, me despido con esta vista y este friazón que hace en Manhattan por ahora. No te olvides de seguirme en Instan como Fito Vila. Chau, gracias.